En el juzgado de letras hoy se realizó la audiencia inicial de Adrián Maradiaga Cárcamo, quien trabajaba como guardia de seguridad y que fue capturado el domingo por elementos de la lucha contra el narcotráfico por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este ciudadano explica que ese día le dio permiso a dos féminas para que hicieran sus necesidades fisiológicas en el lugar. Me quitaron el trabajo y ya no, yo ya trabajar ahí ya no voy a trabajar, quedado sin nada. ¿Cuánto tiempo tenía de trabajar ahí? Tenía a usted dos años el 4 de agosto, dos años el 4 de agosto, tengo como 34 meses por ahí, por todo, eso es lo que tengo de trabajar. ¿Y de eso llego este? ¿Eh? El dedo llevaba el 70 a mi casa, mi doña la tengo en silla de ruedas, todos estos días no ha comido porque yo no va a llevar la comida. No tiene nada. Sí, sí. Sí es diabética. Le cortaron un dedo el pie, le pelaron todo el pie, pelado pues, yo la haciaba todos los días. ¿Qué le quitaron ese día a usted, don Adrián? A mí lo que me quitaron ese día solo fue el machete que yo andaba y el dinero que andaba. Eso fue lo que me quitaron. Otra cosa no me quitaron a mí, solo fue el dinero y el machete. ¿Y qué es lo que pasó ese día? Bueno, ese día lo que pasó es que yo, la mechecha me dijo que le dieron de orinar, yo le dieron de orinar, pero ya después, fue que me cayó, estaba mi patrón que me iba a dar un fresco ahí, estoy con el carro con él, cuando llegué al carro y me dice, es la autoridad, me dice, está bien, le digo, sí, está bien. Entonces, vaya, ponete ahí manos arriba, pues me puse manos arriba ahí nomasito, me registraron, no me llevaron nada. Después, de ahí me dice, anda a abrir el puertón, me dice, pues yo voy a abrir el puertón, porque yo sabía que yo no tenía delito de nada, voy a abrir el puertón. Ya cuando te ve el puertón me registra otra vez y me dice, sentarte ahí, me senté afuera del puertón. Ahí estaba sentado en el puertón cuando me registraron. No, a mí no me había encontrado nada, nada, esa es la verdad. El único que me encontraron solo fue el dinero que andaba en la bolsa, eso es todo. Porque yo, sí, seguro, sí, eso fue todo. Y ahí no, toda la versión que ya les dio, todavía ya les aclaró allá, él no tiene nada que ver en esto, no tiene nada, ¿por qué lo llevan? No tiene nada. No, que lo vamos a llevar, pero me trajeron. Sí, eso es todo de lo que tengo que hablar. Y, como les digo, yo me doña, se aclaró. Porque, no, yo todo el mundo si llegaba, pasaba alguien de noche, porque yo así era, yo mi trabajo, prefería mi trabajo. Pasaba alguien de noche, me decía, viejo, ¿andras cinco pesos regalame? No, toma agua, anda a comprar lo que vas a comprar. ¿Tienes agua? Dame. Yo le daba agua, porque no es un delito de nada. A veces, yo tengo más gente también que me pueden defender, a veces trabajaba. Porque saben que yo no vendía nada de eso. Ni caminaba nada. Solo caminaba mi machete, que era el único que había comprado para andar trabajando. Sí. Y es todo. ¿Qué opina de toda esta situación, don Adrián? No. La experiencia que me deja no volver a dejar acercar a nadie. Asimismo, la sobrina de don Adrián, Caterin Maradiaga, dijo que su tío siempre le ha gustado el trabajo de manera honrada y que es injusto lo que están haciendo con él. Porque a mi tío le ponen tráfico de droga y tráfico de armas. Y en ningún momento a él le encontraron drogas ni armas. A quien le encontraron fue a la muchacha que agarraron con él. Y la pistola no camina, lo que camina es el machete en que vigila ahí. A otra, la señora le dijo que le prestara el baño para ir a orinar. Mi tío de buena gente se lo prestó, pero no sabía a qué iba. Y le dijeron que llegaron ahí de la nada, agarrarla, capturarla, porque supuestamente la habían chismeado, que ellos vendían drogas. La agarraron con un dinero, la agarraron con dos mil empilas a mi tío, que es de la puma de la mujer de él, porque la mujer de él anda en silla de ruedas inválidas. Le cortaron un dedo del azúcar y le rajaron el pie. Él es el que camina con ella, lidiándola. Solo ellos dos son. Él no tiene... ¿Qué más que lidiar con ella? Pues más que él. Pues en eso es injusto lo que están haciendo con mi tío. Imagina bien que supuestamente la mujer dijeron que iban a salir libre hoy. ¿Por qué van a sacar libre a la mujer si a ella fue que le encontraron las 19 puntas de cocaína? A mi tío no le encontraron nada. ¿Hace cuánto trabaja su tío ahí? Va a gustar cuatro años, unas cinco. Y él vivía en Concepción de María. Hace poco se vino para acá, tiene diez años de haber venido aquí para Chaluteca. Yo soy de Barrio San Pile. Nosotros le andamos ayudando. La familia de él está afuera, yo y un hijo de él estamos aquí, apoyándole a él. Porque es injusto las cosas que le estaban cometiendo a él. Porque a él lo único que le encontraron fue el dinero, el teléfono, la cartera, la pumada. Eso fue todo lo que le encontraron a él. No le encontraron droga ni arma. Yo pido libertad para él porque a él no le encontraron nada. Que realmente se castiguen los que sí le encontraron cosas o los que cometieron delitos. No a él porque él no se droga, no fuma, nada, no se cocaína, nada. O sea, es injusto lo que están haciendo con él, lo que yo pido y exijo que sea libre, que sea, que salga pues libre ya definitivamente. Porque imagínense bien que ahí lo de las cinco menos ya no va a poder trabajar ahí porque el patrón de él le dijo que ya no iba a trabajar ahí. Lo corrió de ahí, imagínense bien, por cosas que no, que no son de él pues, lo corrieron del trabajo de él. Ahora tiene que ver cómo conseguir trabajo, si sale libre, tiene que ver cómo conseguir trabajo para poder mantener a la mujer. Mantener la pumada de él que le soba los pies, le cuestan 970 lempidas a él la pumada. Porque la mujer la rajaron del pies, como parece azúcar de la mala, la rajaron del pies. Esa pumada le cuesta 970 lempidas, imagínense, y sin trabajo ahora, ¿cómo va a poder? Más la comida que ahora está bien cara. Sí. De igual forma, la mamá de Glenda Xiomara Linares contó que su hija es servidora sexual, pero no trafica con droga. No, que salga libertad, porque ese fue un delito que, bueno, pues allá, es un mal que, digamos, que a ella me la, ¿cómo qué decir? La que se lavó las manos diciendo que anda portada 19 cosas de cocaína, ¿va? Y eso es mentira, porque en mi casa en un momento ella nunca me llevó una cosa, porque supuestamente yo tengo niños pequeños. Ella me llevaba a las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada, absolutamente, porque yo le registraba la cartera en un momento. Pero yo le pido a mi Dios, así como dijo Jesús, que el que se monta en la barca y el que se baja de la barca es pecado ante Dios, va, como dicen, va. O sea, soy una señora, pues, que yo camino a mis cosas religión. Yo se lo dejo a la mujer que la fundió a ella, la trató, la denunció, como dicen, así como ella lo hizo, pues, yo no voy a justificar, no voy a hacer nada. Yo lo que quiero es que mi hija quede libre, porque ella no consume nada de eso. Son a las 3 de la madrugada, yo le registro toda la cartera, lo que ella camina. Esa es una justicia lo que le han hecho. Y supuestamente el señor no le hallaron nada, y ¿por qué le hacen eso a él y a ella? Pero yo se lo dejo a Dios, las dos personas que le hicieron ese daño a mi hija, pues, se lo dejo a Dios. Solo eso, que ojalá primeramente, las manos de Dios que salga hoy ella, sí. ¿Tiene el niño Glenda? Sí, tiene dos, uno lo tengo yo y el otro se lo quito el papá. Sí, sí, supuestamente que los dos papás nunca se han presentado en los partos de él, y no que solo yo me he presentado como... Ahí es, digamos que soy padre y madre y marido para ella. ¿Soy de buena madre? Sí, 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 de buena madre para ella, sí. Y después de todo esto, y quizás si ella recobra la libertad, usted como mamá va a tratar de apoyarla, y quizás que se aleje de malas amistades. Sí, no, no, yo le he dicho que hoy no hay amigas ni amigos, sí, eso es lo único que yo le he dicho a ella, que hoy no hay amigas ni amigas, porque las amigas les hacen traición. Sí, supuestamente, tal vez a qué, tal vez, es como que yo le envidia a usted, si usted se arregla, camina bien bonita, usted sabe los pretendientes que la van a buscar, porque camina bien arreglada, no de, como decir, no despeinada. Sí, supuestamente, pues ella, como yo le obligo, le he dicho yo a ella, mía, sí, sí, exactamente, yo le he dicho, mire mamá, uno para andar bien arreglado, hay que saberse vestir, para que las personas conozcan quién se arregla y pasa por médico. Habemos mujeres que no pasan por médico, y ella siempre ha ido, sí, exactamente, ha ido a chequeos y todo. Pues, supuestamente, esas dos personas que me la denunciaron, yo se lo dejo a Dios, que quepen en ellas. Sí, 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 no, yo, es que yo ando a mis cosas de Dios, y yo no puedo ver a una persona mal, sí. Bueno, yo lo le pido, como es el día de la Virgen de Suyapa, me ha puesto en oración, y le pido a la Virgen de Suyapa, y a la mano de Dios, eso es todo, sí. Lo que reportaron los elementos de la lucha contra el narcotráfico, como evidencia constitutiva del delito, a los imputados, es que se les encontró 19 puntas de supuesta cocaína. Con trabajo de Campo de Solán Guerrera para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.